Es un honor dar la bienvenida a esta mesa redonda sobre la difusión del holocausto. Mi nombre es Jimena y estaré como moderadora de la mesa titulada Difundir el holocausto. En un mundo donde la memoria histórica es crucial para comprender nuestro pasado y forjar un futuro más justo, es fundamental discutir cómo podemos difundir de manera efectiva y significativa Los horrores y lecciones del holocausto. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de expertos destacados en este campo. Les presento a Judy Weiser, directora del Centro de Estudios Multisensorial, un museo dedicado a preservar la memoria del holocausto y educar a las generaciones presentes y futuras sobre sus lecciones. Hola, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo dirijo el Centro de Estudios Multisensorial, que más que es un museo, es una experiencia. Por eso a esta ponencia le pongo la experiencia emocional aprendiendo de la historia. Y, bueno, pensándolo, ¿qué es la historia? ¿Es un ejercicio para la memoria, simplemente? Y mi respuesta es que es algo mucho, mucho más profundo que aprenderse cifras, batallas, puntos en el mapa. La historia nos proporciona una ventana al pasado que nos hace comprender cómo es que el mundo se conforma hoy, por qué está moldeado así el mundo de hoy. Si las queremos ver, nos enseña lecciones sobre las consecuencias de algunas acciones, de algunas decisiones, y una base sólida para poder tomar decisiones y acciones mucho más asertivas para tener un mejor presente y futuro. En específico en el CEM, nos vamos a enfocar en un, bueno, en el holocausto como un evento histórico emblemático sucedido paralelamente a la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de hacer conciencia y estar alertas a cuál es la magnitud a la que se puede llegar a través de un odio, una ideología, una brutalidad como la que vimos y la deshumanización. Es decir, reconocernos como raza humana, capaces de la mayor, de la mayor maldad y a la vez de la mayor valentía, resiliencia, generosidad, resistencia. Y quiero pasar un recorrido por los años de cómo empezaron los museos. Los primeros museos, el primer museo empezó en 1949. Imaginen que el holocausto acabó en 1945 y en 1949 ya había un museo. Era un museo hecho por sobrevivientes que llegaron a Israel y me imagino que con sus propios artículos, sus propios objetos, montaron un museo en Israel. El segundo museo, Yad Vashem, y estos museos tenían el objetivo de mostrar la evidencia. Gritarle al mundo, esto es lo que sucedió, donde lo principal fue la cifra. Seis millones de judíos, dos terceras partes de la población europea, desaparecieron de la faz de la tierra de una manera donde se industrializó la muerte. A los jerarcas nazis se les reconocía como gente fuera de la raza humana, entes que eran tipo monstruos, ¿no? Pero lo importante era tomar estas fotografías, estos documentos para mostrar al mundo que había sucedido. Unos años más tarde sucedió que empezaron a hacerse, a verse los bloques. No nada más son seis millones, sino dentro de ellos hay un millón y medio de niños. También se reconocieron otros grupos como los sintisromas, los homosexuales, los discapacitados, entre otros. En los últimos años se ha dado mucho más importancia a los testimonios, a las historias individuales, a los objetos y a investigaciones profundas y exhaustivas de lo que sucedió. También se daba mucha énfasis en la resistencia, en los héroes, en la valentía. Y, por otro lado, se reconocen a todos estos diarios que se pueden encontrar, a artistas que hicieron, compusieron música, que escribieron, que pintaron y que dejan como un legado del destino que tuvieron. En el CEM, el Centro de Estudios Multisensorial, es un espacio para recordar y honrar a los héroes y a los sobrevivientes que poco a poco se nos están extinguiendo. Pero el CEM es y existe para los que estamos hoy, aquí y ahora, principalmente. El CEM es una experiencia de sensibilización basada en lo más simple con lo que cualquier persona nos podemos relacionar. Y esto es las emociones. Es un recorrido emocional. ¿Qué emociones? Es la tristeza, el miedo, el valor, el coraje, el odio, el amor, la compasión, la indiferencia, la frustración, la empatía. Creo que esto es algo que todos nos podemos relacionar y que se repite y se repite constantemente en la historia de la humanidad. Por eso podemos decir que nuestro espacio es un lugar completamente humanista e inclusivo. Y si nos preguntamos, y a lo mejor habrá gente que ha ido a muchos otros museos, ¿qué nos distingue de otros museos? ¿En qué somos diferentes? Bueno, nuestro formato es completamente multisensorial. Contamos con salas y espacios ambientados en los años 30 y 40, donde le pedimos al visitante que se involucre con todos sus sentidos. Abrir un cajón, oler un objeto, escuchar una música, porque nos transportará a esa época. Nos hará una experiencia mucho más interactiva, inmersiva y a la vez muy intensa. Ese es el primer aspecto. Ahora, otro de los aspectos es que evitamos deliberadamente todas estas imágenes gráficas del holocausto. No encontrarán fotografías como en otros espacios o museos. Y de alguna manera lo hacemos más humano, sin ver este tipo de imágenes. Tampoco hacemos ningún énfasis en datos duros. No es para nosotros relevante saber estos números de trenes, las fechas exactas, nombrar al general o al comandante a cargo, sino porque esto se vuelve nuevamente algo, una estadística nuevamente. Tratamos de que todo sea, que las personas lo vayan construyendo una experiencia personal, de acuerdo a cómo se van sintiendo. Otro aspecto que nos distingue es la individualización. Cuando escuchamos que entre 50 y 60 millones de personas murieron durante el holocausto, 6 millones de judíos, cuando hablamos de millones y millones, estas cifras se vuelven abrumadoras. Tan abrumadoras que no las asimilamos. No tenemos esa capacidad humana de pensar en un millón de nada. No hemos visto un millón de nada en el mundo, mucho menos de personas. Y nosotros queremos hacer una conexión emocional, que el visitante la pueda tener. Por eso solamente hablaremos de un niño, un niño judío de 11 años, cuyo nombre es Jack, y él nos va a ir contando la historia de él y de su familia. Desde su narrativa personal y a lo largo de nuestras salas, se va a ir desenvolviendo un proceso de deterioro de la sociedad. Sería iluso pensar que el holocausto se hizo de la noche a la mañana, sino que se requirió de un proceso, un proceso que veremos en esta experiencia, un proceso donde empieza por hacer una diferencia en la población los que sí y los que no, los aceptados y los no aceptados, primero. Luego, una señalización, una discriminación para seguir a una segregación, o sea, una división de las poblaciones hasta llegar a la violencia y al máximo de los crímenes, que es el genocidio, con la intención de desaparecer de la faz de la tierra cualquier gota de sangre judía. Y una de las cosas que quiero platicar es cómo se van normalizando en una sociedad estos pasos, ¿no? Empezar por la ofensa, el grito, la catada, se van normalizando hasta llegar al genocidio y que nos deja pensando cuántas cosas normalizamos nosotros, qué estamos permitiendo. A lo largo de todo este recorrido vamos haciendo estas reflexiones pensando qué fue antes pero qué es ahora. Y la lección final de nuestro espacio es concientizar sobre los roles que la gente va adoptando durante este evento, que no son diferentes a otros eventos. Hablamos de la víctima que es el grupo más vulnerable, el grupo vulnerable, de hecho. Hablamos también de el perpetrador que es ciego y sin conciencia hacia una ideología. Hablamos de los observadores pasivos o los llamamos los bystanders que se caracterizan por su silencio, por su inacción y que promovido por diferentes causas permiten que las cosas injustas sigan avanzando y sucedan. Y por último hablamos de aquellos rescatadores que se llamaron los justos entre las naciones que hacen la diferencia para muchos entre la vida y la muerte. Aquellas personas que la empatía, la generosidad hicieron la diferencia. Entonces, todos nos podemos relacionar qué tipo de personas somos. Quiero mencionar a Eli Bissell. Él fue un sobreviviente del holocausto, un activista luchando por las minorías con un escritor, tiene grandes libros y además fue receptor del Premio Nobel de la Paz. Y él sostenía que la neutralidad es una falacia. No existe la neutralidad. Aquel que no toma un partido o levanta la voz es realmente el que está permitiendo que la opresión continúe. Y califica a la indiferencia como el peor de los defectos y el peor de los actos humanos. Y quisiera yo pensar y platicar con ustedes cuál es la relevancia, cuál es la lección que queremos dejar con todo nuestro recorrido. Como vieron algunas de las salas, pues se ven cuartos, cuartos ilustrados, cuartos que están ambientados para que se puedan sentirlo. Y pues las lecciones son realmente reflexionar cómo los eventos del pasado siguen resonando en nuestro mundo actual. Ya estamos totalmente en otro lugar hoy, pues seguimos repitiendo algunas cosas. ¿Qué lecciones podemos aprender de ellas? Por ahí irnos. ¿Y qué acciones y decisiones podemos tomar diferentes? ¿Qué alertas debemos tomar para que realmente esta promesa del nunca jamás a nadie nunca se pueda cumplir? Otra de las lecciones que nos puede dejar y reflexiones es explorar y comparar en la actualidad temas como la manipulación de medios. Todas las manipulaciones de los medios de comunicación, la propaganda. Créanme que los fake news a lo mejor es un término de este siglo, pero no se inventaron hoy, no se inventaron ahora. Existían desde antes. ¿Cómo hoy hay esta misma manipulación? Lo vemos todos los días en todos los lugares y de diferentes temas. ¿Cómo tenemos que mantener un pensamiento crítico? estar informados de lo que realmente pasa a nuestro alrededor, tomar nuestras decisiones propias, filtrar estas informaciones y reconocer las poblaciones vulnerables que están dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro mundo, pero también dentro de nuestro país, dentro de nuestras colonias quizá. ¿Quiénes son los migrantes? ¿Qué tipo de actitud, de voz, de acción puedo tomar? Es, por otro lado, una lección de invitar a pensar sobre nosotros mismos. ¿Somos principalmente espectadores en nuestra sociedad? ¿Estamos cómodos en nuestras zonas de confort? ¿O estamos viendo por el otro? Defensores que contribuyen activamente a sus sociedades, hacer un cambio positivo, hacer upstanders y pensar, ¿tengo yo algo que ofrecer a mi sociedad? No importa si sea chico o grande, desde mi trinchera importa que yo pueda hacer algo por el otro y lo más importante es el compromiso porque todos tenemos la responsabilidad y todos tenemos algo que dar. Eso es lo que la lección y veo que me queda poco tiempo pero simplemente no pensar no permanecer indiferentes. Nuestro slogan es enfrentar la indiferencia. Este el sufrimiento humano desafortunadamente es una constante y este recorrido que cada quien tomará de acuerdo a sus propios le va a mover diferentes fibras de acuerdo a sus emociones de acuerdo a sus valores morales. Lo importante es ser agentes de cambio creérnoslas saber que podemos hacer la diferencia en nuestras sociedades. Quiero terminar con una frase del rabino un rabino contemporáneo Jonathan Sachs que nos dice que el altruismo es la mayor fuente de energía consideremoslo pensemos qué podemos hacer hoy pequeño por la otra persona y esto es una ola expansiva y lo hemos comprobado en muchas ocasiones y bueno pues esa es mi ponencia reflexionar de lo que aprendemos del pasado para aplicarlo en el hoy y si alguien tiene alguna pregunta si alguien tiene deje por ahí nuestra página web para que la vean tenemos ahí nuestras redes nuestros datos para que puedan contactarnos y venir. Así es muchas gracias Judy pues por su valiosa ponencia perdón respecto a la memoria y concientización del holocausto estoy segura que ahora pues todos queremos asistir a este museo y tener esa experiencia que sin duda nos va a volver más cercanos a la experiencia de otros seres humanos Muchísimas gracias Gracias Judy a continuación escucharemos la presentación del licenciado Isaac Eisen quien es director del diario judío un medio de comunicación comprometido con la difusión de información precisa y relevante sobre el holocausto y temas de actualidad Qué gusto tenerlo con nosotros Isaac adelante por favor Estaba por ahí hace un rato Acá estoy Acá estoy No estaba que no prendía la cámara ya prendimos la cámara como todo es para hacer entrada dramática y todo esto